Hola, hola chicas, bienvenidas a MagdaTips El video que les traigo el día de hoy es de 7 prendas en tu armario Segunda parte, si tienes estas prendas eres una chica sofisticada Espero les guste Falda lápiz nuevamente, las faldas lápiz se pueden usar en cualquier ocasión Son preciosas y muy prácticas Una falda lápiz te puede salvar en una emergencia Te recomiendo utilizarlas con t-shirts sencillas para lucir un outfit informal Si quieres algo más sexy, las blusas de Satin son ideales Faldas midi No importa que tipo de falda midi sea, esta tiene que ir muy a tu estilo Las chicas sofisticadas buscan que sus faldas tengan algo de personalidad Ya sea con un estampado o bien con el material de la misma Los arcillos grandes Los arcillos suaretes son la marca distintiva de las chicas sofisticadas Hay una gran variedad de modelos que puedes utilizar todos los días Se ven preciosos y vienen en colores neutros como oro y plata O bien los puedes usar de fantasía para darle un toque más personal a tu outfit Por último, pantalones que no pueden faltar en tu armario Tiros altos, cortes por encima de tobillo, curvas acentuadas y formas amplias Son algunas de las tendencias dominantes Fluidos, con pinzas, estampados, con rayas de ejecutivo, vaqueros Con campana, de largo midi, amplios, ceñidos, tobilleros, etc Hay tanta variedad de pantalones en la moda actual Que a veces nos cuesta encontrar los que mejor van con nuestro estilo O los que más nos favorecen Recuerden que sus comentarios y sus opiniones son muy importantes para mi canal Suscríbanse, denle like y compartan Próximamente nuevo video Seguiré adelante Las quiero Bye bye Chau Chau